8 y 37 minutos, tiempo de entrevista en Radio Vitoria Gaur. Nos acompaña esta mañana Josu López Uvierna, el diputado foral de Infraestructuras, Viarias y Movilidad. Señor López Uvierna, ¿qué tal, Egunon? Egunon, buenos días. ¿Usted muchos papeles esta mañana? ¿No se nos va a contar todo lo que tiene en esa gran carpeta? Bueno, intentaremos hacer un resumen, pero sobre todo es para la comparecencia que tengo el lunes. Ya me está preparando, ¿no? Evidentemente. No sé si entre sus imágenes visualizaba usted al principio de la legislatura que la autopista AP1 entre Armiñón y Burgos iba a ser gratuita, como va a ser a partir de mañana. Pues era una de las cuestiones que había que plantearse. Acababa ya la concesión. Es una concesión que llevaba ya 40 años y era normal que en algún momento se tomase esa decisión. Cuando ha llegado el gobierno de Pedro Sánchez, el responsable del ministro de Fomento, ha entendido que existe una discriminación en el Estado. Hay zonas en las que hay peaje y hay otras zonas en las que no hay peajes, en las autopistas y las autovías de peaje en este caso. Yo creo que es una decisión adecuada. No puede haber discriminaciones dentro del Estado. Otra cosa es que se plantee que en algún momento, desde el punto de vista de que haya un apoyo institucional y político, a que las vías de alta capacidad, como ya existen en Portugal y en otros países europeos, haya un pago por el uso. Ahora, ahora vamos a ir a ese pago. Déjenos disfrutar de la gratuidad. De momento, a partir de mañana, 12,25 euros nos vamos a ahorrar. Si queremos ir a Burgos, no está nada mal. No solamente es el ahorro. Siempre lo vemos en términos económicos las cosas, pero bueno, desde que tiene una perspectiva socialista, la clave también es que vamos a poder disfrutar de una carretera, la autopista, al estar libre de peaje, que significa más seguridad vial, más comodidad. Es previsible un trasvase entre la N1 y la AP1, la antigua AP1. Y luego, además, eso significa que vamos a tener unas vías donde, al no tener tráfico de frente, pues las posibilidades de que haya un accidente disminuyen. Eso significa seguridad vial y descenso de la sinestralidad, aparte de la comodidad. Esta es la foto que nos hacemos ahora, sin empezar todavía a ser gratuita esa autopista, pero también se supone que puede haber algo de congestión. Mañana mismo, sobre todo. Bueno, vamos a hacer una cuestión. Esa zona siempre tiene retenciones, principalmente cuando llegan las operaciones de retorno y de salida, que decimos, y también cuando es previsible, si nos acercamos a un puente, un acueducto bastante significativo, ya es posible. Yo lo que desde estas aprovecho a pedir tranquilidad, prudencia, seguir las indicaciones de tráfico, y además va a ser una cosa puntual. Bueno, luego, evidentemente, la autopista y la nacional número uno van a estar disponibles porque tenemos, además, unas carreteras, en lo que se refiere a Lava, con tres carriles lo suficientemente amplias para que no existan esas congestiones a lo largo de todo el recorrido. Pero siempre existe, en algún momento, cuando se produce una avalancha de vehículos, esas situaciones. Pero son puntuales. Además, eso se olvidará rápidamente, como tú has dicho muy bien, cuando no se tenga que pagar. Esta misma semana se ha transferido ese tramo de autopista al gobierno vasco. ¿La gestión la va a llevar la Diputación de Álava? No cabe duda. La competencia foral es exclusiva de la Diputación Foral de Álava. Es una competencia de tiempo inmemorial. Y, evidentemente, cuando se produzca realmente la transferencia al gobierno vasco, rápidamente se pasará a la Diputación Foral de Álava, que estamos preparados para llevar a cabo nuestras tareas. No solamente estamos preparados, sino que tenemos una experiencia contrastada. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Mañana, esta próxima medianoche, para que llegue antes, se levanta la barrera y luego habrá que eliminar esas casitas de peaje, supongo. Son decisiones que tiene que adoptar el Ministerio de Fomento porque a él todavía corresponde esos servicios. Lo previsible, evidentemente, es que se produzcan medidas de calmado de tráfico. No ha dado tiempo para el desmantelimiento de las cabinas de peaje y esas medidas de calmado de tráfico, pues intentarán coordinar de tal manera que sea un paso por la zona de peajes más calmado y tranquilo, para que no se produzcan retenciones y podamos gestionar el tráfico. Yo creo que a lo largo de los próximos meses veremos la desaparición de la playa de peajes, veremos también que la superficie, que en este caso hay una parte que es de zona hormigonada, pase a ser de asfalto y otra serie de medidas que harán que el tráfico libre, evidentemente ya no hay el obstáculo de una barrera de peaje, pues sea mucho más fluido y eficiente. ¿En cuánto tiempo vamos a visualizar que de ahí no había ya una zona de peaje? Pues desde las 0.001, porque en el momento que es gratuito, aunque existan restos, por así decirlo, de la antigua playa de peajes, ya está operativo. Esta decisión tiene consecuencias, desde ese punto también se podía acceder, se puede acceder a la AP68, ¿esto obliga a crear una nueva caseta de peaje en otro punto? Nosotros, evidentemente, no es una decisión que hemos adoptado, la ha adoptado la empresa que gestiona la AP68, pero bueno, nosotros sí que hemos hecho una previsión. Evidentemente, antes había, antiguamente había una conexión entre la AP1 y la AP68 a la altura de la Rivavillosa, ese peaje desapareció, ahora se ha puesto de nuevo en marcha, pero nosotros hemos tomado ya la primera medida, la más importante, que hemos incluido ese peaje dentro de los peajes subvencionados de la AP68. Como ya saben, nosotros hemos hecho una política siempre de mejora de los usuarios habituales a la Aveses de la AP68, incluso en esta legislatura hemos disminuido el número de viajes para poder entrar dentro de esa subvención y lo hemos aumentado a un 60%. Y ya, desde ya, nunca mejor dicho, desde el 1 de diciembre, los usuarios y usuarias de la zona de Rivavillosa y de Zambrana, pues evidentemente podrán disfrutar también de esas bonificaciones. Hasta aquí la parte bonita de esta noticia, el peaje gratuito, desde esta próxima día noche no va a ser necesario pagar 12,25 euros para ir hasta Burgos, pero también en este anuncio que hacía el gobierno Sánchez de liberalizar esta autopista, la AP1, que lleva siendo de pago unos 40 años, creo, hablo de memoria, también sugirió el ministro Ávalos que en un futuro habrá que subvencionar el mantenimiento de estas autovías gratuitas. ¿Cómo, señor López Uvierna? Ahora están subvencionadas. Lo que habrá que buscar es una fórmula para conseguir que la conservación y el mantenimiento, donde no solamente está el hecho de las reparaciones, el mantenimiento del asfalto y también lo que se refiere a la vialidad invernal, evidentemente lo que ha planteado es que dentro del Congreso de los Diputados hay una subcomisión para tratar de estas cuestiones. Lo decía al principio, son cuestiones que se han planteado en Europa, en Portugal, en Alemania y en Francia, y sin ir más lejos, el propio territorio histórico de Guipúzcoa está en estos momentos con una norma foral de peajes en lo que se refiere al tráfico pesado. Somos una vía casi casi en exclusividad de conexión de la meseta con Francia, con una red trans-europea muy importante. 20.000 vehículos diarios, ¿no? Bueno, 20.000 son los que se refiere a los usuarios de la AP1. Evidentemente la AP1 y la N1 suman muchos más. Pero, en todo caso, esa reflexión está abierta y ya veremos en qué términos se solventa. Yo solamente quiero dar una cifra. El mantenimiento, conservación y vialidad invernal todos los años a la Diputación Foral de Álava supone una inversión de 8 millones de euros. Esos 8 millones de euros significa que se dedican a esa conservación y ese mantenimiento y significa también que no se utilizan para otra serie de materias o para otra serie de posibles infraestructuras nuevas. Pero vamos a disfrutar primero de esta situación porque, como tú decías antes, ya el primer día ya pensamos lo que pueda pasar. Vamos a disfrutar y luego, cuando evidentemente exista un acuerdo político institucional sobre las medidas, pues se pondrán en marcha y las tendremos que valorar y ver también cuál es el contraste de los usuarios habituales de las carreteras. Lo de gratis siempre suele tener un asterisco, letra pequeña, ¿no? Gratis, pero... Pero bueno, si mañana las personas que van a utilizar no van a tener que pagar, pues ese día es gratis. Sí, mañana. Pero bueno, esto de los peajes blandos también suena, empieza a sonar, ¿no? No solo en esta vía, en general en las autovías. A ver, en esta legislatura no se va a poner ningún peaje en las carreteras alavesas. Y uno de los que había, que es el del AP1, ha desaparecido. Esta es la realidad de esta legislatura. ¿Le trastoca mucho a su departamento ese anuncio que ayer hacía Echebildu de no apoyar los presupuestos del gobierno foral y de ir a la prórroga? ¿Le trastoca mucho a las cuentas de su departamento? Nosotros, evidentemente, somos un, evidentemente, un departamento inversor. Con lo cual, todas las inversiones tienen créditos de compromiso y están garantizadas. Siempre es bueno tener el respaldo de un presupuesto, porque significa marcar prioridades y llevarlas a cabo. De todas maneras, se ha creado una situación un poco extraña. Estos presupuestos son presupuestos que han tenido antes la garantía tanto del Partido Popular como de Echebildu. No entendemos que en estos momentos, cuando la recaudación nos permite hacer uno de los presupuestos, bueno, el mayor presupuesto desde el punto de vista económico, que no tengamos el respaldo de ningún partido político. Pero no nos preocupa. Somos un gobierno que ya tiene la suficiente experiencia, la suficiente solvencia. Sabemos, además, cómo hay que construir Álava. Con lo cual, nosotros vamos a seguir trabajando. Vamos, todas aquellas políticas que ya están en marcha, las vamos a llevar a cabo. Y en el ámbito que me corresponde a mí, que es lo que me haces tú la pregunta, yo tengo dos áreas. Una es la área de infraestructuras viarias, de carreteras, y otra es la de movilidad. En el caso de las carreteras, nosotros tenemos asegurado, y eso significa que es bueno para toda la ciudadanía alavesa, la N-124, la eliminación de los cruces peligrosos, la variante Berante Villa. Tenemos ya en marcha y en ejecución las obras de Legutio, y creo yo que incluso, antes de que finalice el año, podremos incluso adjudicar las obras de Saracho para que sea una realidad en el primer trimestre del año. Estaremos en disposición de empezar las obras siempre y cuando el tiempo lo permita. Y en el área de movilidad, tenemos en marcha dos grandes proyectos, que seguramente, con el tema de la prórroga, sufrirán retrasos, como es la apuesta en servicio de una concesión, que tiene dos líneas muy significativas, la conexión de Urango con Vitoria Gasteiz y Miranda de Ebro con Vitoria Gasteiz, y la gran apuesta de esta legislatura para mejorar y evitar en algunos momentos el despoblamiento y que la gente, las personas que viven en la zona rural, puedan tener los mismos servicios públicos, en este caso el destransporte, que es el transporte comarcal. Ahora mismo vamos con todos esos proyectos, que son unos cuantos y con bastante dinero, pero usted que tiene bastante experiencia política y recorrido, supongo que más o menos calculaba que el último año de legislatura, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, lo de los presupuestos iba a estar complicado, ¿no? Sí, pero bueno, son cuestiones, como diría alguien, de la política, porque los ciudadanos, la ciudadanía, no va a entender que cuando hay un presupuesto expansivo, cuando han hecho un esfuerzo muy significativo a través de sus impuestos, pues no se nos lo devolvamos en un listado de prioridades claro y compartido. Y además resulta más incomprensible cuando este Gobierno, durante tres años, ha tenido la complicidad presupuestaria de los dos partidos políticos, que en estos momentos son de la oposición y que conforman mayoría. Pero el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, lo he dicho desde el principio, y este Gobierno tenemos claro cuáles son las prioridades de Alaba, cuáles son los retos, somos solventes, eficaces y lo vamos a conseguir. La N124, la N240 y la A625 tienen garantizada su financiación, con los créditos, los famosos créditos de compromiso. Pero ha dicho usted que retrasos en algunas líneas de autobús y en ese proyecto novedoso de nuevo servicio de transporte rural. Retrasos en la puesta en marcha. En la puesta en marcha. Los autobuses van a seguir llegando a la hora. Por supuesto. Sí, eso hace que sea desde el punto de vista administrativo. Nuestra intención es que sea una realidad en el primer trimestre del año, pues seguramente con la prórroga alguna dificultad habrá. Bueno, entendemos que es un perjuicio para las personas que estaban esperando esos servicios, pero vamos a intentar, por todos los medios posibles, que se cumplan nuestro calendario de puesta en implantación. Yo creo que es importante lo que comentabas tú del transporte comarcal. Es una demanda muy significativa de la zona rural. Los datos son significativos. Hacía antes mención al tema del transporte comarcal como un asunto clave. En el año 2015, el número de viajeros y viajeras que utilizaron el transporte comarcal era de 22.000 personas. En el año 2018, este año, la previsión es que sean 32.000 personas. Entonces, lo que hemos hecho con este servicio lo queremos consolidar, que sea una realidad. Y lo que es más importante, lo queremos ampliar también a los fines de semana. Nos parece que es un salto de calidad desde el punto de vista del servicio público. Y luego, además, queremos introducir también la tarjeta VAT para que existan las bonificaciones que también se dan en el transporte de los autobuses. Evidentemente, esta decisión seguramente retrasará la puesta en marcha, pero bueno, antes de que acabe la legislatura, estará en disposición. Si sale también esto del transporte comarcal, como ha salido lo de las líneas del transporte foral... Sí, es cierto. Las líneas del transporte foral es significativo. Desde el año 2015, que es cuando se empezaron a poner en marcha las concesiones, el acumulado son casi un 40% más de viajeros y viajeras. Los datos son muy significativos y, si me permites la confidencia, cuando comenté con Salvador Rueda, que es el que diseñó el plan director del transporte interurbano, no se los creía. Se los tuve que mandar para que viera que realmente los datos habían subido. Incluso en algunas de las líneas que él pensaba que no iba a haber tanta subida, se ha producido. Tuvimos un incremento muy significativo en el año 2015, 2016 y 2017 con Río Jalavesa. En algunos momentos, y yo desde aquí la disculpa y la solución también a muchas personas, que algunas veces no pueden acceder al transporte público porque las plazas están cubiertas completamente, en estos momentos estamos tramitando una modificación para poder meter dentro de la concesión un vehículo más grande. Y lo último, en este año, en el año 2018, con los datos que tenemos, donde está subiendo también significativamente el uso es en Álava Central. Álava Central es una concesión que principalmente da servicio a la zona de Iruña de Oca y a la zona de Alegría Dulanche. Y realmente los datos son significativos. Estamos teniendo una subida del 7%, si no recuerdo mal. Con lo cual, cada vez nos vamos acercando más a un objetivo de superar con crecer los 800.000 viajeros y viajeras anuales. ¿Todavía existe margen de crecimiento o estamos tocando ya techo? La pasión y el interés que tiene el diputado de Movilidad es que el transporte público colectivo regular siga subiendo, porque eso significa que somos una alternativa al vehículo privado. Desde el punto de vista medioambiental, es mucho mejor utilizar el transporte colectivo que el transporte privado. Y lo que es más importante, nosotros tenemos que garantizar el derecho de la ciudadanía a la movilidad. Y sobre todo, en una zona que es álava, tan dispersa, con únicos muy pequeños, hay muchas personas que necesariamente necesitan nuestro servicio. Personas mayores principalmente y también jóvenes que si no, no se podrían mover, porque no tienen coche o porque no tienen carne. Entonces, siempre es el reto y siempre aprovecho cuando tengo, nunca mejor dicho, un altavoz como es este, para que prueben el transporte público, lo utilicen, que todas las mejoras que ellos consideren oportunas, que nos las digan y que evidentemente utilicen la tarjeta VAT. Un ejemplo, el próximo martes voy a estar en la zona de Zuya. Ahí hay un problema, desde hace tiempo, con las conexiones que tiene Murguía. Es una cosa que reiteradamente estaba pasando. Y vamos a intentar, primero hablando con los usuarios y usuarias que pueden ser potenciales, a ver si conseguimos un diseño que nos pueda servir para esa zona del territorio. En estas cosas, yo tengo que pedir un poco la paciencia y la complicidad de quien hace la reclamación y la queja. Evidentemente es un transporte colectivo, no es individualizado, pero siempre hay margen de mejora y a lo largo de esta legislatura lo hemos demostrado, la mejora continua. Siempre que hemos ido aumentando frecuencias, modificando paradas, siempre, como se suele decir en estos casos, no paramos de seguir innovando. Y hay una parte que me vas a permitir, aprovechando este espacio, toda la inversión tecnológica que estamos haciendo. A lo largo del año que viene vamos a tener en marcha la venta y reserva anticipada de billetes. Con el gobierno vasco estamos trabajando en una recarga, recargar la tarjeta VAT a través de una aplicación. Tenemos una aplicación que es Alavabus, donde nos fijan cuáles son las paradas. El tiempo de espera de la parada. Es decir, alguien que tenga esa aplicación, en la parada donde esté, sabe exactamente el tiempo de espera del autobús. Es decir, siempre hay que seguir innovando para que sea cada vez más atractivo el transporte público. Esto parece Nueva York, más que Álava, señor López Uvierna. Es que Álava es la Nueva York de Euskadi. Obras. N-124 no va a estar concluida hasta septiembre, eran los plazos iniciales, pero ya en el primer trimestre del año vamos a ver algunos resultados, ¿no? Exacto. Como he comentado, la variante de Berantevilla tenía en estos momentos una carretera que pasaba por el centro de la localidad, muy estrecha, con dificultades incluso para el autobús de Alavabus foral para poder dar el servicio. Esa variante será una realidad. Y eliminamos dos cruces que eran muy peligrosos, el cruce de Berantevilla y también el acceso a la P-68. Ya hemos hecho las obras, o se están, si el tiempo lo permite, finalizando las obras para que al primer trimestre tengamos la nueva carretera y la variante de Berantevilla operativa. Y se puede empezar a trabajar en la carretera antigua, una carretera antigua que, como ya conocen, tenemos que demoler el puente, porque otra de las obras importantes que se están haciendo allí es la mejora hidráulica de esa zona. En esa zona, en algunos momentos, el acceso al polígono estaba cerrado por inundaciones. Entonces, estamos mejorando desde el punto de vista hidráulico con los nuevos puentes, unos puentes que ya son de un único vano, con lo cual ya no significa un obstáculo para el paso del agua, y esa será una realidad. A principios del primer trimestre estará operativa la nueva calzada y la variante de Berantevilla, y supongo yo que después del verano estará operativa ya en su totalidad toda la vía nueva. En el 240, esta reforma de esta carretera tiene otros plazos, ¿no? Es distinto, es más progresiva la obra. Con el objetivo de 2020, ¿no? No, todas las obras son progresivas por dos razones. Una, para intentar en la medida de lo posible... Que siga circulando, claro. Exacto, muy bien. Que no se paralice, por así decirlo, se dificulte excesivamente la circulación. Luego también es un modo de gestionar, ¿vale? Seguramente alguien decía en algún momento, pues si puedes en los plazos eso, lo inauguras tú. Digo, no, pero esto no es un tema de inauguración. Lo importante es que las obras se hagan bien y en tiempo, y que haya una programación presupuestaria que lo posibilite. Hay que darse cuenta. Estamos en estos momentos, cuando finaliza la legislatura, en marcha las tres obras más importantes que siempre estaban atascadas, ya sea por motivos políticos y presupuestarios, en Álava. La 124, la 240 y la 625. Eso significa que ha habido una programación, desde el punto de vista presupuestario, para que esas obras se lleven a cabo, y más o menos con un presupuesto parecido, desde el año 2016. Yo creo que ese esfuerzo presupuestario y ese apoyo político, porque había una demanda, tanto de las Juntas Generales de Álava y una parte de la ciudadanía alavesa, para llevarlas a cabo. Entonces, demos en valor que esas obras, indiferentemente de que se finalicen esta legislatura, en esta legislatura es cuando se han puesto en marcha y cuando se han dado el empujón definitivo. Álava a 625, antes ha apuntado. A 625. A 625, perdón. Antes ha apuntado. ¿Van a poder comenzar las obras antes de que acabe el año? No, no. Lo que he comentado es que, antes de que finalice el año, estará adjudicada la obra. La obra. La obra. Y lo previsible es que las obras de carreteras necesitamos que sea el inicio en primavera, por razones obvias. Entonces, en principio, la realidad es que a la altura de abril o mayo será una realidad el comienzo de las obras. Al principio, evidentemente, las obras no se notan mucho, pero tendrán un avance significativo a lo largo final. Ha costado esta carretera, ¿eh? Sí. ¿Los vecinos no estaban muy convencidos? Algunos vecinos y vecinas no estaban muy convencidos, pero lo que estaban muy convencidos es todo el mundo, cuando conoce una carretera con unas curvas muy peligrosas, con unos cambios derrasantes. Al fin y al cabo, la carretera actual es el antiguo camino asfaltado, con unas situaciones de riesgo, con tráfico pesado, en el acceso a los polígonos industriales. Entonces, desgraciadamente, en estos momentos nadie se acuerda, pero es el momento de hacerlo, de las personas que han fallecido en esa zona. Entonces, esa es una obra que siempre no contentamos a todo el mundo con las obras, pero todo el mundo, cuando acaban las obras, está muy contento. ¿Le va a sobrar sal este año? De momento, este final del otoño, principio del invierno, ¿no está siendo malo? Bueno, no sabemos muy bien lo que nos deparará el tiempo, pero hay una realidad. Mira, aparte de la sal, lo que realmente utilizamos en el territorio, son los tratamientos preventivos. El gran problema que tienen las carreteras no es la nieve, la nieve es un fenómeno que se ve, es precisamente el hielo y el hielo negro. Los tratamientos preventivos son los más importantes y son donde realmente, por así decirlo, invertimos más en esa prevención. Pero la realidad es que yo creo que con los nuevos cambios que vamos a tener, desde el punto de vista de la página web, el nuevo formato que vamos a tener de información sobre el estado de las carreteras va a haber información suficiente para que cuando cojamos el coche, cuando tengamos avisos de nieve o de hielo, pues seamos evidentemente calmados, nunca mejor dicho, y que nos preocupemos de adecuar las condiciones de circulación a las condiciones de las carreteras. Como siempre, la experiencia y solvencia que tienen los equipos profesionales garantizan que este diputado tenga un cierto grado de tranquilidad a la hora de encarar estos problemas. ¿Cuándo vamos a ver esos cambios, esos avisos en la web? Yo creo que próximamente. Próximamente. ¿Cuándo se pone más nervioso el diputado de infraestructuras? ¿Cuando cae una nevada o cuando tiene que someterse a un pleno de control en juntas? No, te lo diré con toda tranquilidad. Cuando recibo un aviso de un accidente de tráfico, no es que me ponga nervioso. Pienso en las personas que se ven afectadas en el accidente. Tengo la experiencia cercana de un accidente de tráfico y es una cosa que, en la medida de lo posible, es cierto que algunas veces no se puede hacer nada una vez que ha sucedido el accidente, pero sí que se puede hacer, mejorar la carretera, mejorar la seguridad vial, e invertir estas cuestiones en que no se produzcan accidentes o que, al menos, en los accidentes no haya víctimas mortales. Bueno, le he preguntado por el soterramiento. También tiene la Diputación ahí su parte. ¿Me va a decir algo o está todo como estaba? No, bueno, el soterramiento depende del Ministerio de Fomento. El estudio informativo estará previsto para el año que viene y todos conoceremos exactamente cuáles son las soluciones técnicas que se van a plantear en este reto que tiene Vitoria-Gasteiz, que es no solamente el soterramiento, pero yo creo que la noticia más importante es la llegada del tren de alta velocidad a Vitoria-Gasteiz. Hemos sido, por así decirlo, apartados durante mucho tiempo de esta conexión que es clave entre Madrid y París por tren de alta velocidad. Otras zonas del Estado lo tienen y aquí hemos sido castigados por los gobiernos anteriores para no tener esa conexión en tren de alta velocidad. Queda más de una legislatura, ¿no?, para ver la llegada de alta velocidad a Vitoria. En obras públicas lo que hace falta es tener previsión, objetivos y programación presupuestaria para llevar a cabo cosas que realmente son necesarias y que revienten en beneficio de la ciudadanía. Yo soy López Ubierna, diputado foral de Infraestructuras, Viarias y Movilidad. Muchas gracias, como siempre.